El día de hoy vamos a hablar sobre el año base, la selección del año base y además la identificación de fuentes de emisión. Antes de empezar, nos gustaría como hablar un poquito de pautas generales y es que en la sesión pasada tuvimos muchísimas preguntas que a veces están fuera de contexto o que es muy difícil de interpretar por parte de nosotros y el background de, pues digamos que el backup de la persona que está ayudándonos en la respuesta de estas preguntas. Entonces, les pedimos el favor que las preguntas que pongan en el chat tengan un contexto. Es decir, por ejemplo, en relación a la diapositiva sobre un alcance, mi duda es si debo incluir o no hay emisiones fugitivas. Siempre les pedimos el favor que coloquen mucho contexto en las preguntas para que sea más fácil responder las preguntas. Además, si tienen preguntas adicionales, insistimos que utilicen la herramienta de Moodle, porque si no utilizamos Moodle es muy complicado que podamos poder atender todas sus sesiones. De nuevo, les invito a que siempre utilicen la herramienta de Moodle y de nuevo, si las personas no están en Moodle, no van a aparecer en los certificados. Así que por favor, insistimos de nuevo, utilicen Moodle. Todas las personas que han utilizado Moodle, el foro a todas se les ha contestado sus preguntas, inclusive por el chat. Entonces, acá en el chat de Moodle, a todos se les envía tanto el link de asistencia a cada sesión. Todas las personas tienen preguntas, se les contesta en máximo dos, tres días. Tienen la respuesta tanto en el chat como en el foro. Los invitamos a que siempre utilicen el foro. Además, si tienen alguna pregunta adicional sobre cómo utilizar el Moodle o consultas de carácter operativo, pueden escribir al correo carbononeutral arroba minambiente punto gov punto ceo. Pero si tienen problemas y se han hecho ya el paso a paso que les hemos compartido varias veces para ingresar a Moodle con el activas del programa, pueden escribir a carbononeutral arroba minambiente punto gov punto ceo. Recuerden que también tenemos una página web que se llama carbononeutral punto minambiente punto gov punto ceo, donde publicamos toda la información del programa también para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, los invitamos a que utilicen las herramientas y los invitamos a que hagan uso adecuado de las plataformas que tenemos y que las preguntas del chat sean las más adecuadas. De nuevo, les ponemos el listado de asistencia. Insistir que el listado de asistencia solamente va a estar disponible durante la sesión. Entonces, los invitamos a que escaneen y llenen el listado de asistencia. No falta recortar las recomendaciones generales de que los miembros de la misma organización coloquen el mismo nombre de la empresa, coloquen el mismo número de NID, sean muy cuidadosos con su correo electrónico, con su número de cédula, porque esta es la forma como nosotros tenemos de hacer el seguimiento comparado con las personas que se conectan. Muchas personas nos han dicho que han tenido problemas para ingresar a Teams y lo importante es que ustedes descarguen la aplicación de Teams o en este caso un programa para su computador de Teams y creen un usuario si no tienen la plataforma de Teams o no utilizan el correo de audio. Disculpenme. Ya mi compañera Andrea les va a poner en el chat el link de asistencia para que también lo puedan ir llenando. Listo. Para el día de hoy vamos a empezar con este pequeño ejercicio con tres preguntitas. Entonces, también los invito a que escaneen este código QR y si no, sigan el link que mi compañera les va a poner en un momento en el chat para que ustedes puedan ir ingresando. Si no pueden escanear el link, si no pueden seguir el link que está poniendo mi compañera en el chat, los invito a que ingresen a menti.com e ingresen el código 17854409. Es muy sencillo. Esto es simplemente un ejercicio de repaso con tres preguntas rápidas. Cuando se registren, por favor, coloquen su nombre. De esta manera podemos saber quién está presentando el test. Entonces, vamos a dar un minutico para que se puedan ir conectando. Listo. Vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas. Tenemos ya 37 personas conectadas. Recuerden, pueden ingresar a la página menti.com y utilizar el código 17854409. Vamos a dar un minutico más para que más personas se conecten. Estamos en este momento compartiendo el enlace por el chat, entonces tenemos un momento. Perfecto. Recuerden que podemos ingresar por la página web menti.com y utilizar el código 17854409. O seguir el link que lo colocó mi compañera Andrea en el chat. Tenemos ya 75 personas conectadas. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro pequeño quiz. El objetivo de este grupo de trabajo es calcular la huella de carbono de producto, elaborar un plan de mitigación de huella de carbono o calcular la huella de carbono organizacional. ¿Cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta es calcular la huella de carbono organizacional. El objetivo de este grupo de trabajo es que podamos diferenciar cómo calcular una huella de carbono organizacional. Si bien es cierto, se puede calcular la huella de carbono de producto. El objeto de este grupo, el objetivo final de este grupo de trabajo no es calcular huella de carbono de producto. Existen otras metodologías para ese tipo de objetivo. Y tampoco elaborar un plan de mitigación de huella de carbono porque ese es el objetivo del grupo 2. Luego de que nosotros hayamos calculado nuestra huella de carbono organizacional, es que empezamos a elaborar un plan de mitigación de huella de carbono. Vamos para la pregunta número 2. Para la identificación de límites organizacionales, puedo tener en cuenta los enfoques de Enfoque de control de personal y control de nómina, Enfoque de control financiero o control operacional, Enfoque de control de compras y de control operacional. A ver. Y la respuesta correcta, en efecto, es Enfoque de control financiero y Enfoque de control operacional. En la sesión pasada empezamos a definir ya cómo se definen los límites organizacionales y cómo definir límites operacionales. El primer paso para definir la huella de carbono es tener claros los límites organizacionales y entender hasta dónde puedo yo incluir los datos para mi huella de carbono organizacional. Entonces, se puede escoger dos tipos de enfoques, Enfoque de control financiero o Enfoque de control operacional. Y nuestra tercera pregunta es, ¿Las emisiones de producto de las operaciones de caros propios de la empresa se consideran emisiones directas? Es decir, ¿Alcance 1, Alcance 2 o Alcance 3? Muy bien, Alcance 1. ¿Por qué? Porque Alcance 1 hace relación a todas las emisiones directas que genera una organización. Alcance 2 son emisiones indirectas y Alcance 3 son emisiones indirectas o otras emisiones indirectas. Entonces, todo lo que sean emisiones directas es Alcance 1. Bueno, muchísimas gracias a todos. La persona que tuvo el mejor puntaje fue Diana. La próxima vez les pedimos que coloquen su apellido de manera que podamos saber quién es la persona que tuvo el mejor puntaje. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de cómo definir los límites. Entonces, tenemos claro que los límites organizacionales pueden tener varios enfoques a la hora de aplicar este enfoque en la definición de estos límites. Por ejemplo, en límites organizacionales hablamos de enfoque de participación nacional que se refiere al porcentaje de propiedad que tiene la organización. Es decir, cuál es el porcentaje de tenencia y con base a eso es que definimos cuánto es el total de emisiones de huella de carbón. El enfoque de control financiero hace referencia a si la organización dirige las políticas financieras para obtener beneficios económicos. Si sí dirige las políticas financieras o si tiene control financiero, se debe contabilizar el 100% de las emisiones y si no, un 0%. Y si tiene un porcentaje conjunto, es dependiendo del porcentaje de propiedad. Si no tiene control de operación, si tiene el otro enfoque, es el enfoque de control operacional y se refiere a si tiene autoridad para introducir o implementar políticas operativas. Es decir, si tiene control de la operación de la organización. Entonces, si tiene control de la operación, debe incluir el 100% y si no, el 0% de las contabilidades de gases de efecto invernadero. El más usado y el más común es el enfoque de control operacional porque de esta manera puedo decir cuántas emisiones genera la operación de mi organización. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Luego de que nosotros definimos los límites organizacionales, definimos los límites operacionales. Y con la definición de límites operacionales, nos referimos a cuál es el tipo de alcance que debo tener. Alcance 1 hace referencia a todas las emisiones directas, es decir, todo lo que genera mi organización de manera directa. Alcance 2 es energía adquirida, es de emisiones indirectas, es decir, toda la energía que compro en la red, por ejemplo. Y alcance 1 y alcance 2, según GHG Protocol, es de reporte obligatorio. Alcance 3 es otras emisiones indirectas que no tienen que ver con energía y es de reporte opcional para GHG Protocol. Pero con la actualización de ISO 14.064, alcance 3 se hizo obligatorio. Y recorremos que alcance 1, alcance 2 y alcance 3 en ISO 14.064 tienen otro nombre, que alcance 1 es categoría 1. Alcance 2 es categoría 2 y alcance 3 se divide en varios categorías, que es categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Esto es un resumen general. En términos generales, esta es como la primera parte en nuestro desarrollo de cálculo de huella de carbono y ya empezaremos entonces la siguiente etapa. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento, Andrea? Andrea. Ninguna que tenga que ser respondida. Perfecto. Una cosa adicional que se me olvidó aclarar en las partes iniciales es que entendemos que como tenemos una metodología de transmisión en vivo, tenemos muchísimas personas conectadas, tenemos más de 300 personas conectadas al tiempo, por lo cual se genera un pequeño delay entre lo que nosotros decimos y lo que a ustedes les llega. Es un delay de más o menos 20 segundos o algo un poquito menos. Entonces a veces como que el tiempo es un poquito diferente de lo que mostramos en pantalla y lo que ustedes escuchan. Pero pues esperamos que puedan entender esto. Y también es muy difícil en esta ordenidad dar la palabra. Vamos a tener una sesión donde vamos a poder tener como más interacción hablada, que ustedes puedan generar preguntas y respuestas para la sesión número 9. Pero listo. Ahora sí, vamos a hablar un poco del seguimiento de las emisiones. Y para el seguimiento de las emisiones, lo primero que tenemos que hacer es el año base. ¿Y qué rayos es un año base? Pues básicamente un año base es el periodo de la historia contra la que se realiza un seguimiento de emisiones en una organización a través del tiempo. Es decir, es el año en que yo escojo para compararme a largo plazo en términos de seguir mis emisiones. ¿Cuáles son las ventajas? Realizar un seguimiento en el progreso de los objetivos de reducción de emisiones y poner en contexto de los efectos de cambio alimentario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo selecciono un año base, lo que puedo hacer es compararme a lo largo del tiempo en cuánto he cambiado o cómo he mejorado en mis emisiones. En este ejemplo, por ejemplo, tengo una organización que su selección del año base fue en el año 2007. Y en el año 2007 tuvo un total de emisiones de 33,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Y si nos damos cuenta, a 2010 aumentó más o menos en un 21% sobre las emisiones de sus años base. Entonces, ¿qué es el año base? Pues básicamente es un año en el que yo escojo para compararme de aquí en adelante cómo he mejorado mi gestión en términos de gases de efecto invernadero y cómo puedo hacer acciones de mejora y si estoy cumpliendo las metas de reducción de emisiones o de control de emisiones. ¿Cómo puedo seleccionar un año base? Pues el primer, digamos que el primer objetivo o la primera característica que debo tener en cuenta para seleccionar el año base es que tengo datos de emisiones verificables para los alcances requeridos. Es decir, si quiero calcular alcance 1 y alcance 2, necesito tener la información. Ese es el primer paso. Pues si yo no tengo información relacionada a esos años, pues no va a ser viable porque no tengo información que es confiable y que es verificable. Por ejemplo, para alcance 1 en emisiones asociadas a transporte, debo tener los registros contables de consumo de gasolina, por lo cual sí voy a saber cuánta gasolina está comprando. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con alcance 2 en electricidad. Entonces, el primer paso es tener datos verificables y datos confiables. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo puntual, esta organización tiene que para el año 2005 tiene solo información de alcance 2 porque solo conoce el consumo de su energía eléctrica para alcance 2. Además, debo especificar por qué se escogió ese año en particular. Pero, por ejemplo, también para esta organización, en el año 2006 solo tiene información de alcance 2. Pero para el año 2007 ya tiene información de alcance 1 y de alcance 2. Es decir, que ya tiene dos tipos de información. Y para el año 2008 tiene información de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El año base, como yo lo escogería, sería el año 2007. ¿Por qué? Porque ya tengo información por lo menos de los dos alcances que son de reporte obligatorios según que ha hecho el protocolo. Y con base a eso puedo hacer una comparación a largo plazo. En el reporte de inventario de gases de efecto invernadero, es decir, el informe que hago yo o que tengo que hacer para cuando voy a presentar mi boya de cargo, no tengo que especificar por qué seleccioné ese año base. Es decir, por qué estoy escogiendo ese año base. Y una de las justificaciones principales es porque tengo información de ese año. Si no tengo información de años anteriores va a ser muy complicado. Hay muchos casos, muchos, muchos casos en que las organizaciones no tienen ningún tipo de información de años anteriores o porque es nueva o porque básicamente la persona nueva no tiene acceso a los registros contables. Se puede hacer que no se haga la comparación año-año, sino que se empiece con un año específico donde tenga esa información. Además, es importante que si las emisiones anuales fluctúan drásticamente, es considerable o es posible promediar las emisiones durante varios años consecutivos como un año base. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una organización que tiene una variación muy alta entre su huella de carbono de un año a otro de cinco años, puedo hacer un promedio de esos cinco años. Eso es posible bajo la metodología de GHG Protocol y seleccionar ese promedio como año base y comparar mis emisiones con base a ese promedio de cinco años. Eso es una posibilidad. Entonces, resumen, para la selección de año base, la primera, digamos que la parte fundamental de la selección de año base es disponibilidad de data. Si tengo datos disponibles y que esos datos sean verificables y que sean confiables. Y segundo, especificar por qué seleccionar el año base. Puede ser, por ejemplo, que yo soy una organización que en el 2021 instalé paneles solares y además de eso cambié todas las luminarias de mi organización o de mis instalaciones a luminarias LED. Entonces, a mí me convendría hacer la huella de carbono desde 2020 porque así podría justificar como acción de mitigación esta instalación de paneles solares y este cambio de luminarias. Porque puedo hacer una verificación de reducción de huella de carbono en alcance 2 con base a esa acción de mitigación. Entonces, esa puede ser una justificación u otra justificación. Entonces, depende cómo lo selecciono y cada caso en particular es diferente. No se puede comparar diferentes organizaciones porque cada organización es diferente y cada organización tendrá unos objetivos diferentes para su cálculo de huella de carbono. Ahora bien, es importante aclarar que cuando uno selecciona el año base puede ser que sea necesario un recálculo del año base debido al umbral de significancia. ¿Y cuándo se hace un recálculo del año base? Pues básicamente cuando hay cambios significativos en la estructura de la organización. Es decir, cuando, por ejemplo, la organización compra otra o vende un activo o compra activos o hay cambios realmente significativos de estructura, no de crecimiento. Entonces, depende de la estructura de la organización. También cuando hay cambios significativos en la metodología de cálculo y es necesario evaluar el umbral de significancia. Y ya más adelante les diré que es el umbral de significancia. Puede ser que un año yo escogí esta metodología y al otro año me di cuenta que existe una metodología diferente, pues es necesario hacer recálculo del año base para poder identificar cómo hacer ese recálculo. También es posible hacer un recálculo del año base cuando uno descubre errores significativos o errores pequeños que son colectivamente significativos. Es decir, que tengo errores, por ejemplo, hay un error muy común y que les voy a pedir que tengan especial cuidado, es con las unidades. En la tabla que nosotros les compartimos de metodología para cálculo de huella de carbono, las unidades que se piden son muy específicas. Por ejemplo, kilogramos de DMO o, por ejemplo, kilogramos de residuos húmedos. Y yo lo que hice no fue colocar kilogramos sino toneladas, entonces las emisiones me van a variar. Y lo mismo pasa con otro tipo de unidades. Entonces, cuando uno hace descubrimiento de esos errores pequeños y significativos, es necesario hacer un recálculo del año base. Y ahora bien, ¿qué es el umbral de significancia? Pues básicamente el umbral de significancia es un criterio utilizado para determinar si un cambio es lo suficientemente significativo para justificar el recálculo o un nuevo cálculo del año base o un nuevo cálculo de la huella de carbono. Y cómo yo especifico el umbral de significancia, eso depende, de nuevo, de cada organización. Yo tengo que especificarlo en mi reporte de inventario y decir, por ejemplo, si hay variaciones de más del 30% entre un año a otro o hay una variación de un error del 10%, pues debo hacer un recálculo del año base o un recálculo de la huella de carbono. ¿Tenemos preguntas hasta el momento, Andrea? Sí, hay tres preguntas. Una es a nivel general para el alcance 3 de segunda ISO 14064. ¿Es obligatorio su reporte? Sí. Si ustedes quieren ser certificados en carbono neutralidad bajo ISO 14064, con esa actualización que hicieron en ISO 14064, es obligatorio el reporte. Pero, pues, si ustedes quieren certificar como carbono neutrales. La otra es, si tomo mi abono base, por ejemplo, 2017, y quiero ser carbono neutral de 2022, ¿debo realizar compensaciones del año 2017, 18, 19, 20 y 21, o solo para el año 2022? Técnicamente solo para el año 2022, porque tú te vas a certificar como carbono neutro en el año 2022. Es decir, que lograste tus metas de reducción de emisiones y llegar a la carbono neutralidad a 2022. Sin importar que el año base sea 2017. Exacto, sin importar que el año base sea 2017, porque tú haces la huella de carbono del año donde te vas a declarar carbono neutro. Es decir, tú te declaras carbono neutro en el año 2022. Ok. ¿Qué recomiendan para la escogencia del año base? ¿Debería ser año vencido o a mitad de un año? Debería ser año vencido. Por lo general, siempre es un año vencido. ¿Sirve calcular el año base 2020, sabiendo que estábamos en pandemia? Sí, pero muchas organizaciones, y en especial los certificadores, entienden que el año 2020 fue un año particular. Entonces, puede ser un poquito complicado, pero se puede justificar esas emisiones. Pero no sería realmente importante para la organización, porque la mayoría de las organizaciones redujeron su huella de carbono en el año 2020 porque no tuvieron operación completa. Entonces, se puede escoger, pero yo no lo recomendaría, porque no puede ser un año significativo para la comparación a largo plazo de una operación normal. Gracias. Fin de las preguntas por ahora. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, cada organización debe definir cuál es el numeral de significancia a partir del cual se realizará el recálculo del año base. Entonces, de nuevo, esto depende de cada organización y de cada forma de seleccionar. ¿Cuándo se debe recalcular el año base? De nuevo, cuando hay cambios estructurales, cuando hay cambios en la metodología de cálculo y cuando hay descubrimiento de errores significativos. Esta es la forma o ese es el momento en el cual yo debo recalcular el año base. ¿Cuándo no recalcular el año base? Cuando hay un crecimiento o disminución orgánica de la organización. Es decir, mi organización empezó a crecer de manera dignosa y creció por ventas porque mi producto es muy exitoso. Entonces, hay un necesario recalcular el año base porque hay una forma de justificar ese aumento increíble o ese aumento muy grande de emisiones. Los cambios seleccionados con instalaciones que no existían en el año base, es decir, por ejemplo, yo compré o construí un edificio nuevo, pues ahí no tengo que recalcular mi año base porque básicamente es un edificio nuevo que no existía antes. Con la externalización o internalización de las actividades previamente contabilizadas bajo un alcance diferente. Por ejemplo, yo en el año base tenía especializado el servicio de transporte y en el año actual o en un año futuro interioricé ese servicio de transporte, entonces ya no le pago un tercero. Como yo contabilizaba eso en el alcance 3 y pasó a ser alcance 1, pues eso no hay necesidad de recalcular el año base. ¿Y qué se puede definir como cambio estructural? Pues básicamente cuando hay transferencia de propiedad o de control de actividades emisoras de una compañía a otra, es decir, fusiones, adquisiciones, desinversiones o la externalización o la internalización de actividades emisoras. Es decir, que no es necesario recalcular si las actividades están externalizadas o internalizadas si se incluyeron en un alcance diferente previamente, como les daba el ejemplo de transporte. Entonces, esto es bien importante porque así podemos nosotros definir cuándo hacer un recálculo, cómo hacer el recálculo y eso lo tenemos que tener claro durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono. Para recalcular las emisiones del año base es necesario, es decir, recalcular las emisiones del año base para los cambios estructurales es necesario solamente cuando no se han incluido previamente en otro alcance, por ejemplo, alcance 2, alcance 3, alcance 1. Aquí vamos a dar un ejemplo de cuándo hacer un recálculo relacionado a la adquisición. Y resulta que tenemos una organización Z que tiene su año base en las emisiones totales de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, 50 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Tuvo un aumento de producción y aumentó sus emisiones en el año 1, al año 2, a 60 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y resulta que en el año 3 adquirió a una compañía Z, por lo cual sus emisiones aumentaron de 60 a 80 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Es que se debería recalcular el año base o no se debería recalcular el año base? ¿Me lo pueden escribir en el chat? ¿Qué respuestas tenemos, Andrea? Todavía ninguna. En este caso, cuando una organización tenía su año base 1, aumentó su producción y en el año base, en el tercer año, o compró una compañía o adquirió una instalación Z, ¿debería recalcular el año base? ¿Sí o no? Dicen sí, sí. ¿Sí se debe recalcular? Debe recalcular desde el primer año. ¿Por qué? Porque la instalación C, es decir, la compañía C, existía desde el año base. Entonces, en este caso, es necesario recalcular el año base. Entonces, las emisiones o las cifras recalculadas serían así. En el año base 1 deberían aumentarse las emisiones que la compañía C tenía en ese año base y en el año base también, en el segundo año también. Entonces, el recalculo del segundo año es opcional, pero lo ideal es que ustedes recalculen el año base de acuerdo a las emisiones que tenía esa compañía si esa compañía existía previamente cuando esa adquisición. Entonces, la respuesta es sí, sí debo recalcular el año base. Incluyendo las emisiones de la nueva compañía. Exacto. Incluyendo las emisiones de la nueva compañía que compró porque esa compañía existía previamente. ¿De acuerdo? Entonces, si hay adquisición de una nueva compañía, si yo compro una nueva compañía y esa compañía existía previamente, debo recalcular el año base porque esas emisiones ahora van a ser mías y deberían incluirlas en el total de las emisiones. Ahora bien, cuando hay desinversión, resulta que tengo un año base con 75 toneladas de oxido de carbono equivalente y hay un aumento de la producción de 75 a 90 toneladas de oxido de carbono equivalente para el año 2. Y resulta que en el año 3, la compañía desinvierte en las instalaciones C, es decir, vende unas instalaciones. Y esas instalaciones existían previamente. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Recalcular el año base o no recalcular el año base? ¿Puedes explicar de nuevo, por favor? Listo. Resulta que en este caso, en el anterior era un ejemplo de inversión o adquisición. En este caso es un recálculo de desinversión. Resulta que hay una compañía que en el año base tiene un total de 75 toneladas de oxido de carbono equivalente. Para el año 2, aumentó su producción de 75 a 90 toneladas de oxido de carbono equivalente. Resulta que en el año 3, él vende una de sus instalaciones, es decir, desinvierte en las instalaciones de una, digamos que la llamaremos instalación C. Es decir, que su huella de carbono se reduce de 90 toneladas de oxido de carbono a 60 toneladas de oxido de carbono. ¿Es necesario hacer el recálculo del año base, sí o no? Bueno, que algunos dicen que sí se debe recalcular. En efecto, sí se debe recalcular. ¿Por qué? Porque como ya las vendí, eso ya no es mío. Entonces, yo no voy a tener cómo compararme, porque voy a decir como que disminuí mucho mis emisiones de gastos de efecto invernadero, pero no es verdad, porque la verdad es que yo vendí unas instalaciones y disminuí mi producción. Entonces, lo que debo hacer es recalcular mi año base y justificar esa reducción de emisiones de manera real. Entonces, la respuesta es sí debo recalcular el año base. Ahora bien, hay otra forma de recálculo cuando son adquisiciones instaladas que no existían durante el año base. Es decir, que yo construí una nueva instalación. Y de nuevo, tenemos el ejemplo de que en el año base tengo un total de 50 emisiones de toneladas de oxido de carbono equivalente. Para el año 2, aumento la producción de 50 a 60 toneladas de oxido de carbono equivalente. Y para el año 3, adquiere una compañía o construye una nueva instalación, una instalación C, que me aumentan las emisiones de 60 a 80 toneladas de oxido de carbono equivalente totales. ¿Esto significa que debo o no debo recalcular el año base? Una persona dice que depende, Jaime Fernando, si es sobre la misma medida de producción. No, la respuesta es no, porque la compañía no existía previamente. Si no existía, pues yo no tengo forma de saber las emisiones de esa compañía o de esas instalaciones. Entonces, pues no es necesario hacer recalculo del año base, porque fue, digamos, un crecimiento orgánico de la organización, porque, digamos, que lo construyó. Entonces, si no existía durante el año base, no es necesario recalcular el año base. Entonces, las emisiones recalculadas deberían ser así. Entonces, no es necesario recalcular el año base. En este caso, cuando las instalaciones no existían en el año base, no es necesario recalcularlo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Tengo una compañía que en el año base tenía 50 mil toneladas de oxido de carbono equivalente. La compañía o la demanda de productos de la compañía aumenta, es decir, mis ventas aumentaron. Y se abre una fábrica en el año 2 para satisfacer esa demanda. Es decir, que en el año 2 mi organización aumenta sus ventas y por lo cual aumenta su producción, por ende, aumentó sus emisiones a 80 mil toneladas de oxido de carbono equivalente al año. En el año 3, el crecimiento no fue tan grande, solamente aumentó a 83 mil toneladas de oxido de carbono equivalente al año. ¿Es necesario recalcular la huella de carbono para el año base? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta tenemos en el chat? Todavía no hay respuesta sobre es tan específico. Vale. Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un crecimiento orgánico. Es decir, que la organización aumentó sus ventas de manera natural. Es decir, aumenté mucho mis ventas, por lo cual, digamos que no tengo que recalcular mi año base porque la justificación es que aumenté ventas y las emisiones aumentaron fue porque aumenté mi producción. Pero eso significa aumentar la producción no necesariamente significa aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Porque, por ejemplo, en el caso que tenemos en pantalla, del año 2 al año 3 aumentó su producción, pero no aumentó significativamente sus emisiones porque implementaron acciones de mitigación o implementaron acciones de eficiencia en el uso de recursos. Esto significa una reducción de emisiones o un no crecimiento de emisiones considerable. Esto también es importante tenerlo en cuenta. De nuevo, cuando hay crecimiento orgánico con una justificación adecuada, por ejemplo, aumento de producción, no es necesario recalcular el año base. Ahora, ¿qué pasa? Una pregunta que aparece acá sobre ese tema de intercambio estructural y crecimiento o disminución orgánica. Vale. Cuando hay crecimiento orgánico, hace referencia a, por ejemplo, de crecimiento de demanda. Es decir, la organización creció por aumento de ventas y lo que hizo fue inversión en un nuevo instalación. Por ejemplo, yo tenía una máquina para hacer helados y resulta que mis helados son súper exitosos. Entonces, compré una segunda máquina para hacer más helados. Eso es un crecimiento orgánico. Cuando el crecimiento no es orgánico, significa que yo estoy ampliando mi inversión. Por ejemplo, yo soy una compañía que vende gaseosas y resulta que quiero absorber a la compañía del lado que hace jugos. Entonces, ahora crecí, pero no necesariamente de manera orgánica, sino lo que crecí fue comprando la compañía del lado que hacía jugos y ahora vendo jugos y gaseosas. Eso es un crecimiento no necesariamente orgánico, porque esas instalaciones ya existían previamente y ya tenían una, digamos que una huella de carbono o un negocio estructurado. Esa es la diferencia entre un crecimiento orgánico y un crecimiento expansivo. ¿Listo? Gracias. Vamos a continuar con más ejemplos antes de las preguntas. Sí. Ahora bien. Para los siguientes ejemplos, vamos a dar un poco más de tiempo para que las personas respondan en el chat, porque como tenemos una demora. Vale. Entonces, vamos a dar un poquito más de tiempo. Listo. Entonces, ahora para el ejemplo 2, tengo una organización que sus emisiones totales para el año base son de 50 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Para el año 2, la demanda de productos de la compañía 2, la compañía D aumenta, es decir, que aumenta también la demanda, pero la compañía adquiere una fábrica más antigua que la compañía E, que en el año 2 para satisfacer la demanda. Es decir, compra una compañía que ya existía y aumenta sus emisiones en un total de 80 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Para el año 3, aumenta solamente a 83 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Para este caso, las emisiones deben ser recalculadas en el año base, sí o no. Vamos a dar un momento más, mientras hay esta demora. ¿Tenemos ya respuestas, Andrea? Tendremos un momento más, por favor. Vale. Entonces, ya hay unas respuestas de Emilio, sí, Milton, sí, Jaime Rodríguez, sí, María Camila, sí. En efecto, la respuesta es sí. Es necesario recalcular para adquisiciones o para compras de instalaciones que existían previamente. Entonces, la diferencia básicamente para definir si sí o no recalculo mi año base es si ese crecimiento es orgánico o es una adquisición. Entonces, esa es la diferencia en cuanto yo debo recalcular mi año base o no debo recalcular mi año base. Ahora vamos a tener un ejemplo 3. Resulta que una compañía establece un umbral de significancia del 5% para errores. Esto, de nuevo, que el umbral de significancia depende de cada organización y cada organización define su umbral de significancia. Para el año base, tiene unas emisiones totales de 35 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para el año 2 son 300 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año y para el año 3 son 330 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Más tarde, la compañía detectó un error y las emisiones se calcularon correctamente. Es decir, que las emisiones disminuyeron por esa metodología. Basaron de 325 mil para el año base a 90 mil para el año base, de 300 mil del año 2 para 80 mil del año 2 y para el año 3 de 330 mil a 85 mil. Aquí, ¿debo recalcular las emisiones para el año base? ¿Sí o no? Oscar Palacios dice sí debería. Viviana dice sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el umbral de significancia cumplió en el 5%. Es decir, que es necesario recalcular el año base cuando hay una detección de un error. Entonces, en este caso, sí se debe recalcular el año base completamente. Ahora bien, vamos a hacer unas situaciones reales en cuanto a qué debo recalcular el año base y cuándo no debo recalcular el año base. La compañía adquiere otra compañía. ¿Es necesario recalcular el año base? Sí. ¿Por qué? Si la empresa existía anteriormente o si la empresa existía durante la selección del año base, durante el cálculo del año base, es necesario recalcular el año base cuando la compañía existía o cuando la otra organización existía. O, por ejemplo, si es una fusión de dos organizaciones y las organizaciones ambas existían durante la selección del año base, es necesario recalcular el año base teniendo en cuenta la información de ambas organizaciones. ¿La producción de vapor está contratada por fuera o se contrata por fuera? La respuesta es no, porque las emisiones se mueven de alcance 1 a alcance 2. Es decir, por ejemplo, si yo en vez de vapor lo cambiamos por electricidad. Yo tenía una planta de generación de diésel, pero resulta que eso me salía más caro y decidí comprar la energía de la red. Pues ahí pasan las emisiones de alcance 1 a alcance 2. Entonces, no es necesario recalcular el año base. ¿La compañía produce más y las emisiones aumentan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la compañía tiene forma de justificar el crecimiento de emisiones y está asociado directamente a un crecimiento orgánico. Entonces, si hay crecimiento orgánico en la organización por ventas, pues no es necesario recalcular el año base. ¿La compañía instala sistemas de monitoreo continuo y recopilación de datos más exactos sobre las emisiones? Y la respuesta es sí, porque si los datos son más precisos y muestran cambios, que satisfagan el umbral de significancia o que cumplan con el umbral de significancia, es necesario recalcular el año base de acuerdo a la información adquirida. Pero esto puede variar dependiendo si esos equipos estaban disponibles dentro de la organización. Bueno, vamos a poner de nuevo el listado de asistencia. Tenemos preguntas con relación a la selección del año base hasta el momento, Andrea. Sí, voy a darte estas preguntas. Hay una recurrente que es, por ejemplo, cuando una empresa compra una compañía, pero esa compañía no tiene datos del año base que la primera compañía estaba tomando. Entonces, si no tiene datos de emisiones, ¿qué se debe hacer? Lo más recomendable sería hacer un recálculo del año base partiendo de un nuevo año base donde tengan información. Es decir, si no tienen información previa, lo ideal sería que en el proceso de cálculo de la huella de carbono se identifique que es necesario recalcular el año base y que el nuevo año base va a ser este, donde sí tengo información. Porque recordemos que el primer criterio para definir el año base es efectivamente la disponibilidad de data. Miren que el primer criterio es la disponibilidad de data y que tengo emisiones que son verificables. Es decir, que esa información se puede verificar de una u otra manera. Si yo no tengo forma de verificar esa información, pues no va a ser confiable ese cálculo de huella de carbono. Que de hecho, esa es otra pregunta adicional, pues que no tiene que ver con nuevas compañías que se adquieren, sino de la misma compañía. Hay muchas personas preguntando, ¿qué pasa si yo misma no tengo datos? Pues si yo no tengo datos, pues entonces lo que tengo que hacer es seleccionar un año base desde donde tenga información y justificar esa selección. Ese es el primer punto. Por eso les digo que lo más importante es tener información. Si yo no tengo información, no tengo forma de justificar una selección de año base pasado. Entonces, el problema de tener un año base, no tener un año base pasado, es que mi proceso de certificación de huella de carbono, pues va a ser más largo. Entonces, pero tengo tiempo para poder hacer esa certificación, porque yo ya defino que mi año base va a ser 2021 y me voy a comparar de 2021 en adelante. Si es como el año base 2020, ¿tengo que calcular la huella de carbono de 2020, 2021, 2022? Sí, tengo que calcular la huella de carbono. Bueno, después de que yo calculo mi huella de carbono de un año desde que selecciono el año base, tengo que calcular la huella de carbono año a año y tengo que hacer ese ejercicio año a año de tal manera que yo pueda identificar cuáles son esos puntos críticos donde voy a hacer acciones de mitigación y cuánto es la compensación que debo de hacer. Ok. ¿Y si crezco de forma horizontal, o sea, saco un nuevo producto? También, en este caso, podría justificarse un crecimiento orgánico y no sería necesario el recálculo de huella de carbono porque puede ser un crecimiento orgánico. Es decir, a pesar de que sea un nuevo producto, es una nueva inversión en una nueva instalación y no es una adquisición. Entonces, podría justificarse un nuevo recálculo de huella de carbono de año base. Si la empresa trabaja por proyectos, por ejemplo, en el año 1 y 2 tiene cuatro proyectos, en el año 3 quedó solo con un proyecto, ¿se debe recalcular? No, no, porque eso es un crecimiento, un decrecimiento orgánico. De nuevo, esto no tiene, como es un proyecto y la empresa hace proyectos, pues en el año, en el siguiente año, pues no tengo tantos proyectos, mis ventas disminuyeron, no es necesario recalcular la huella de carbono. Y lo que debo hacer ahí para compararme es unos indicadores que ya en las próximas clases veremos de cómo definir esos indicadores. Ok. ¿Mi año puede ser un año futuro? No, no, no tendría sentido tener un año futuro. Respecto a la producción de vapor, ¿qué se movió de alcance 1 a 2 en la última diapositiva? ¿Por qué se había cambiado? Porque hubo una venta, es el ejemplo que les tenía. Resulta que podemos cambiar, eso pasa sobre todo en países del norte global donde hay estaciones y que hay que comprar vapor, pero en Colombia no pasa mucho. Lo podemos cambiar por electricidad. Resulta que yo tenía en alcance 1 mi planta de generación de electricidad y consumía mi propia electricidad, pero decidí que era más barato comprarla a la red. Entonces, empiezo a comprarlo a la red y pasa de alcance 1 al alcance 2. Entonces, ahí no hay que hacer recálculo porque ya está incluido en otro alcance. Creo que podemos continuar por ahora. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de la identificación de las fuentes de emisión y empezando de las emisiones directas. Ya tenemos claro cómo definir nuestro año base y cuáles son esas condiciones para definir nuestro año base. Ahora hablemos de cómo identificar esas fuentes de emisión. Para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando ya hemos definido los límites organizacionales, cuando ya hemos definido los límites operacionales, lo siguiente que debemos hacer es identificar las fuentes de emisión, luego seleccionamos un método de cálculo, luego recopilamos datos y seleccionamos los factores de emisión y por último aplicamos la herramienta de cálculo para enviar los datos a nivel corporativo. Es decir, elaborar el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. El día de hoy vamos a hablar cómo identificar esas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Recordemos que tenemos que pensar en gases de efecto invernadero, no solamente CO2, a pesar de que hablemos de huella de carbón y que siempre mencionamos CO2 equivalente, no significa que necesariamente hablemos solamente de CO2, sino GI, que son gases de efecto invernadero. Y si vamos a la primera clase, podemos recordar que existen muchos gases de efecto invernadero, tales como óxido nitroso, metano, fluorocarbonados, hexafluoruro de azufre y bueno, XXXXX. Entonces tenemos que empezar a identificar esas fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, para identificar las fuentes de emisión tenemos que tener en cuenta los datos de actividad y esto es especialmente importante porque los datos de actividad nos dicen en qué unidad voy a reportar ese dato. Por lo general, las metodologías de cálculo son metodologías indirectas, es decir, que yo lo que hago es utilizar un factor o un dato de actividad, lo multiplico por un factor de emisión y de esta manera tengo el dato de emisiones asociadas por gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante las unidades? Nos ha pasado previamente en otros ejercicios que una organización reporta en kilogramos y resulta que no eran kilogramos sino toneladas o a la inversa reporta toneladas y no eran toneladas sino kilogramos. Cuando reporta gasolina lo hace en litros sino en galones. Entonces el factor de emisión va a variar y va a, digamos que, dar un resultado que no representa la realidad y puede ser tanto una sobreestimación como una subestimación. Entonces es importante que tengamos cuidado con las unidades. Puede ser una cosa que puede ser muy sencilla, mucho nos parece sencilla, pero hemos visto esos casos, entonces por eso les recomiendo que tengan cuidado con las unidades y los datos de actividad. Aquí retomamos los límites operacionales y tenemos que empezar a hablar de emisiones directas de alcance 1. Alcance 1 hace referencia a todas las emisiones directas que estamos generando en nuestra organización. Y estas emisiones directas dependen de nuestros límites organizacionales, es decir, hasta dónde incluyo o no incluyo algo que esté de alcance 1. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de emisiones asociadas a alcance 1? Las emisiones de alcance 1 las podemos subdividir en combustión estacionaria, combustión móviles o combustiones de proceso. En combustión estacionaria hacemos referencia como a operaciones que pasan dentro de la organización y estas pueden ser, por ejemplo, yo soy una fábrica de queso y resulta que para mi operación utilizo una máquina que utiliza gasolina para, no sé, para girar el queso. Yo no sé. Esto es una fuente de combustión estacionaria, pero resulta que para esa máquina que gira el queso utilizo unos aceites lubricantes. Esos aceites lubricantes con el desgaste también generan emisiones que no necesariamente son CO2, sino de otros gases de efecto invernadero. Entonces, eso es otra combustión estacionaria o emisiones asociadas a combustión estacionaria. También existen las más comunes fuentes de combustión móvil que básicamente son fuentes que se mueven, es decir, que están entrando y saliendo de mi organización. Los ejemplos más comunes son carros, motos, digamos que vehículos de carga y demás. Y por último, son las emisiones asociadas a procesos. Por ejemplo, un proceso de transformación, un proceso y demás. Entonces, depende mucho del nivel donde esté mi organización y del tipo de organización que yo tenga, es que empiezo a hacer esa subclasificación de las fuentes de emisión. Cuando yo identifico las fuentes de emisión, es que tengo claro dónde lo debo incluir y cuáles debo incluir. ¿Por qué es importante haber definido los límites organizacionales? ¿Por qué así yo empiezo a saber si sí incluyo o no incluyo en alcance 1? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo escogí el enfoque de control operacional y resulta que yo tengo el control de la operación de mi fábrica, pues yo tengo que empezar a identificar todas estas fuentes de emisión de mi fábrica para poder incluirlas en mi reporte. Luego de que tengo identificadas las fuentes de combustión estacionaria y las fuentes de combustión móvil y las fuentes de proceso, empiezo a identificar las emisiones fugitivas. Y resulta que hay emisiones asociadas a sistemas que extraen, procesan, almacenan y entregan combustibles fósiles. Esto pasa mucho en el sector de hidrocarburos como bridas, válvulas, acoples, conexiones. Filtraciones en equipos de enfriamiento es el más común. Ustedes saben que la gran mayoría de los equipos de enfriamiento tienen unos gases refrigerantes que son altamente contaminantes, cuyos potenciales de calentamiento global son demasiado altos. Entonces es importante mencionar que estas filtraciones deben ser reportadas. ¿Y cómo las reporto? Pues básicamente cada vez que yo hago una inyección o un mantenimiento de esos equipos refrigerantes y mi proveedor de mantenimiento me dice cuánto gas refrigerante le inyectó, eso es el dato que debería reconocer. También hay procesos agrícolas, por ejemplo, fructefacción, fermentación de estércol, garnado, fertilizantes, nitrogenados y demás. Esas son emisiones fugitivas. Es decir, si yo soy una empresa del sector agro y yo tengo, no sé, 50 gallinas y 300 vacas, pues esas vacas van a generar unas emisiones. Y esas emisiones están asociadas principalmente al metano. Resulta que todos los seres vivos, en especial los mamíferos, cuando comemos producto de nuestro metabolismo, generamos gases. Y esos gases son altamente contaminantes, en especial el metano. También vertederos y rellenos sanitarios o como compostaje. Resulta que muchas organizaciones dentro de su organización hacen, tienen un relleno sanitario o hacen compostaje. Esto también genera emisiones fugitivas y es necesario reportarlo. También las PETAR, las PETAR, las plantas del tratamiento de agua residual, generan emisiones, por lo cual es necesario reportarlos. Y en la herramienta, pues ya les mencionaré en su momento cómo es de fácil reportarlo. Hay otras emisiones fugitivas, depende mucho, pues, del tipo de organización y otras, por ejemplo, es la quema y el venteo, que eso también es especialmente para organizaciones del sector hidrocarburos que hacen quema y venteo. Estas emisiones también deben ser reportadas en alcance 1. Otros ejemplos de emisiones fugitivas son los extintores. No todos los extintores generan emisiones. Hay emisiones, hay extintores de cero emisiones como los ABC, pero hay algunos extintores que se deben reportar. Algunos ejemplos para emisiones de alcance 1 o fuentes de emisión. Para fijas tenemos como calderas, la red contra incendios, la planta de emergencia, hornos, recuperadores térmicos, bombas de respaldo, uso de aceites lubricantes, el casino, los laboratorios, el consumo de soldaduras, MAP es como un tipo de soldadura, el consumo de acetileno. Esto depende, pues, de cada organización. Esto varía enormemente de organización a organización. No es lo mismo las fuentes fijas de una organización de servicios de consultoría que una organización de exploración de hidrocarburos o explotación de hidrocarburos. Y no es lo mismo las fuentes fijas de una organización de logística a una organización de retail. Entonces, depende enormemente del tipo de organización y cuál es la organización que yo estoy haciendo. Algunos ejemplos de fuentes móviles, pues, motos propias, vehículos propios, guadañas, montacargas, sopladoras, aspiradoras, auxilios de rodamiento, aviones, camionetas, helicópteros, barcos, lanchas, yates. Esto, de nuevo, depende enormemente del tipo de la organización y cada organización. Mi habilidad como, digamos, como persona responsable del inventario es en tener la capacidad de identificar ese tipo de fuente de emisión, pensando mucho en cuáles son los gases de efecto invernadero que estoy generando y cómo los estoy generando. Luego, hay otros ejemplos específicamente para emisiones fugitivas. Están los equipos de refrigeración como aires acondicionados, aire acondicionado portátil, cuartos fríos, el chiller, el refrigerador comercial, los refrigeradores domésticos, los refrigeradores industriales, el transporte refrigerado, los interruptores de subestación o los dispensadores de agua. Hay unos gases refrigerantes especialmente asociados a aislantes térmicos que pueden ser importantes y que también tienen los potenciales de calentamiento global bien grandes y bien importantes. Algunos ejemplos también para el CANCE-1, para emisiones fugitivas, tenemos extintores, específicamente los extintores de CO2, los extintores de solcaflam, los extintores inergem. De nuevo, no todos los extintores generan emisiones de gases de efecto invernadero. Hay extintores específicos como los extintores ABC que no generan emisiones. Entonces, lo que yo debo hacer es verificar las fichas técnicas para identificar cuál es la fuente de emisión y qué tipo de extintores para poderlo reportar. Y lo mismo pasa con los gases de refrigeración. ¿Cómo yo sé cuál es el gas de refrigeración y cómo reportarlo? Pues tengo que ir a revisar la ficha técnica del equipo de refrigeración, identificar cuál es el equipo de gas que estoy utilizando o que está utilizando ese equipo para la refrigeración y cada cuánto hacen el relleno de ese equipo de refrigeración. Si, por ejemplo, en un año yo no hago el relleno de ese equipo, pues no lo reporto. Pero si en un año hago compra de ese equipo, sí debo reportarlo ese año y no lo reporto hasta que haya sido llenado nuevamente o que haya sido reparado o se haya sido rellenado el gas refrigerante. Y lo mismo para extintores. Si yo ese año compré extintores de CO2, debo reportarlos en el total del peso. Y si yo no vuelvo a rellenarlos hasta el momento que lo rellene, es que debo volver a reportar el dato de actividad. Hay otro caso específico, por ejemplo, para hospitales o para veterinarios que hay gases anestésicos que generan emisiones fugitivas, como por ejemplo los cebofloranos o el HCFE. Hay diferentes, el isoflorano, hay diferentes gases anestésicos que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, hoy en día algunos hospitales no utilizan este tipo de anestésicos como que generan emisiones, pero es importante identificar si el gas que estoy utilizando, el gas anestésico, genera emisión. También tengo las PETAR. Es importante especificar las plantas de agua de tratamiento de agua residual, como plantas de tratamiento anaeróbico, plantas de tratamiento anaeróbico con sobrecargada, el digestor anaeróbico para lodos, el reactor anaeróbico, laguna anaeróbica poco profunda o lagunas anaeróbicas profundas. Cada tipo de PETAR tiene un factor de emisión diferente por las especificaciones técnicas que tiene esa PETAR. Y por último, el tratamiento de desechos. Si yo hago el tratamiento de desechos dentro de mi organización, debería ser alcance 1 y debo identificar si es tratamiento biológico de desechos, es preparación para abono orgánico o es digestión anaeróbica para instalaciones de biogás. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en empresas del sector agropecuario de porcinasas o gallinasas que hacen tratamiento para abono orgánico o hacen generación de biogás dentro de su organización. Entonces, esto también puede aplicar para ese tipo de organizaciones. También tenemos ejemplos de gestión del estiércol y es que esto también aplica para empresas del sector agropecuario. ¿Cuál es la gestión del estiércol que hago? Si hago digestión anaeróbico, si hago pastura o pradera, si hago almacenaje en sólido, si hago corral de engorde, si tengo líquido o fango, si hago procesamiento en pozos. Dependiendo del tipo de gestión del estiércol es que debo identificar el dato de actividad y cómo reportar ese tipo de actividad. Entonces, esto de nuevo es muy importante que tengan en cuenta que los fuentes de emisión varían enormemente de una organización a otra, dependiendo del tipo de organización, dependiendo de qué hace su organización, cómo lo hace, pues va a ser diferente. También es importante para empresas del sector agropecuario es la fermentación entérica. Solamente por el hecho de respirar y existir, los organismos vivos generamos emisiones y esto pues hace un impacto en la huella de carbono de la organización. Y debo reportar cuántos búfalos, cuántos camélidos, caprinos, ciervos, equinos, mulas, ovinos, porcinos, es decir, cualquier tipo de animal que tenga, lo debo reportar. Y hay unos factores de emisión asociados por el número de cabezas de ganado que tenga asociados a cada uno. Y estos son alcance de unos porque son mi propiedad y en últimas es mi negocio. ¿Verdad? También hay unas generadas en combustión de biomasa y es que hay organizaciones, por ejemplo, en el Valle del Cauca hay organizaciones que utilizan el bagazo de caña para generar energía y estas son combustión de biomasa. Pero esta tiene una particularidad y recuerdan que cuando vimos en los límites operacionales decíamos que las fuentes de emisión asociadas a biomasa deben ser reportadas de manera diferente o externas, a pesar de que sean alcance 1. La justificación de estas específicamente está debido a que las emisiones asociadas a biomasa están previamente capturando carbono. Es decir, la caña para crecer capturó carbono. Entonces, por esto, las emisiones asociadas a consumo, a combustión de biomasa deben ser reportadas de manera diferente. También hay unas emisiones asociadas a procesos y están relacionadas principalmente, por ejemplo, a CO2 utilizado en proceso, a la quema de metano, a detonación de municiones, a combustión de solventes, a calcinación, a, por ejemplo, el tostado de maní o de café, a la fermentación de alcoholes, a la clinkerización. Esto para el sector cementerio, a la aplicación del cal o al uso de fertilizantes. Esto, pues, depende de nuevo de mucho, mucho del tipo de organización. Yo tengo que conocer muy bien mi organización y tengo que tener una habilidad para identificar cuáles son esas fuentes de emisión. Hay una forma muy fácil de hacer esto y es que en la herramienta que yo les compartí, o que nosotros les compartimos, tenemos la posibilidad de ir registrando esos factores de emisión. Bien, Andrés, qué pena te interrumpo, si quieres, antes de pasar a este tema, en específico de los factores de emisión, que también hay varias preguntas sobre eso. Volviendo un poquito como al tema de qué incluir y qué no incluir. Sí. Hay unas preguntas, por ejemplo, relacionadas a cuál es la diferencia entre las emisiones de proceso y la de combustión estacionaria. Ok. La combustión estacionaria está asociada principalmente a una actividad que hago en una estación, en un punto específico. Por ejemplo, lo que les mencionaba en su momento, yo tengo una máquina de hacer queso y resulta que esa máquina de hacer queso utiliza gasolina para hacer su movimiento, para activarse. O tengo una máquina para, no sé, para moler café y esa máquina está constantemente utilizando. Eso es una emisión estacionaria. Entonces, depende si está generando, por ejemplo, un horno. Entonces, yo tengo un horno para tostar café. Entonces, ese horno siempre está utilizándose. Eso es una emisión estacionaria. Una emisión de proceso está asociada a un proceso que puede variar. Por ejemplo, la clinkerización. Yo hago clinker o proceso clinker solamente unas veces en el tiempo. Entonces, no necesariamente la tengo que operar todo el tiempo. Esa es una forma de diferenciar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, también por ejemplo, las empresas de servicios preguntan mucho qué tipo de emisiones tendrían ellas en cuenta, digamos, si ofrecen servicios de consultoría sencillamente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase pasada yo mencioné que el alcance 1 no era especialmente importante en empresas de servicios, sino era más alcance 2? Porque sus emisiones estaban más relacionadas, por ejemplo, al consumo de energía eléctrica, porque, por ejemplo, tercerizaban el transporte, no generaban ningún producto. Entonces, la mayoría de emisiones de ellos son de alcance 2, pero ya vamos para alcance 2. Ok. Aquí hay mi Fernando Amaya pregunta si existe como una lista para poder guiarse más sobre qué puede tener y qué no puede tener la compañía. No hay una lista específica porque, de nuevo, esto varía enormemente de cada tipo de organización. No es lo mismo organización de servicios a una organización del sector agropecuario. Entonces, depende mucho de qué tanto yo conozco mi organización y qué tanto yo conozco de gases de efecto invernadero. Y por eso yo les decía en la sesión 1 que es muy importante que identifiquemos los gases de efecto invernadero y qué es un gas de efecto invernadero para, de esa forma, saber qué incluir y qué no incluir. Pero una herramienta es esta, la que nosotros les compartimos. Y resulta que esta herramienta nos puede especificar cuáles fuentes de emisión incluir. Y acá ya nos aparecen unas listas despegables de fuentes de emisión como combustibles sólidos, combustibles gaseosos, gases refrigerantes, tratamiento de residuos, procesos agropecuarios, energía eléctrica u otras. Entonces, por ejemplo, acá en combustibles sólidos me aparece una opción enorme de tipos de residuos sólidos, inclusive cascadilla de arroz, leña, madera genérica, madera de eucalipto, madera de pino, residuo de coprocesamiento. Ahí existe una cantidad de fuentes de emisión asociadas. Y el alcance, pues alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Y acá en la fuente de emisión, yo soy el que debo identificar cuál es esa fuente de emisión. En la cobertura, me especifica que debo diligenciar si debo tener una cobertura entre el 0 o el 100% del porcentaje de la identificación de la fuente de emisión. Si ustedes tienen dudas sobre cada una de las casillas, uno le da clic y uno va directamente a la descripción de esa casilla en la herramienta. Entonces, el origen de la información hace, tiene en cuenta dónde, de dónde estoy sacando esa información y cuál es el origen de esa información. Por ejemplo, compras. La forma de registro de la información es cómo se registra, si bajo el sistema contable o en el sistema de información de la organización. El responsable del registro de la información puede ser el profesional de compras o el profesional de inventario. Soportes asociados a la información, como los soportes contables o el soporte de inventario. La periodicidad del registro, si el registro es semanal o mensual o cuando se toma el registro. La unidad registrada, esto de nuevo es importante porque yo debo registrar cuál es la unidad que tengo que registrar. La periodicidad del reporte, es decir, cada cuánto me están reportando a mí esa información. El encargado de consolidación de la información, que en este caso me pongo a mí, pero depende de cada organización. La unidad en que reporta, por ejemplo, si a mí la unidad me la dan en litros y yo necesito en galones, pues debo hacer esa transformación de unidades para que me quede más fácil la información. La verificación de los datos reportados, alguien tiene que hacer esa verificación de los datos reportados. El encargado de la información y de las acciones correctivas. Las oportunidades de mejora, la fecha de actualización y las observaciones. Esta es la primera parte de la cálculo de huella de carbono. Empezar a identificar esas fuentes de emisión y si bien es cierto, no existe una lista de todas las fuentes de emisión. Aquí en el GHG Protocol, en Calculation Tools, hay como fuentes de emisión o factores de emisión asociados a diferentes, a diferentes, digamos que fuentes de emisión. Ellos tienen otra herramienta que es diferente y es, digamos que más genérica, donde alguna dan una información y parámetros específicos para algunas fuentes de información o unas fuentes de emisión. Entonces, depende mucho, pues, de la, digamos que la, la, la habilidad que tenga la persona que está haciendo esto para identificar esas fuentes de emisión. Pero pueden descargarlas directamente acá del GHG Protocol. Vamos a continuar con un ejercicio muy pequeño, donde les pido de nuevo que escaneen esta pregunta o ingresen a menti.com o vayan en el link que va a colocar mi compañera Andrea en el chat e ingresen el código 37588291 y coloquen su nombre. Pero mientras tanto pueden ir escaneando el código. Damos un minutico para que escaneen el código. Bien. La idea es que ustedes me puedan contestar la pregunta a partir del listado de fuentes directas que les he presentado hasta el momento. ¿Puede adicionar alguna otra fuente de emisión? Damos un minutico para que se vayan conectando. Bien. Vamos a ir a ver. Estas respuestas ya tenemos. Bien. La pregunta es, a partir de las fuentes de emisión directas que les he mostrado, ¿puede adicionar alguna otra fuente de emisión? ¿Y cuál es esa fuente de emisión? Me parece importante. Tóner. Alguien menciona tóner. Móviles. Emisiones móviles. Pero ¿cuáles fuentes de emisión? Recordemos que la fuente de emisión es una fuente de emisión que genera un dato de actividad. Los medios y transportes de empleados. Los medios de transporte de empleados son más de alcance a tres. ¿Se acuerdan en la sesión pasada que nosotros vimos que el alcance tres especificaba que eran alcance tres porque era una forma indirecta, una emisión indirecta? ¿La gallinaza? Sí, la gallinaza es una fuente de emisión directa en cuanto a las gallinas sean mías o el uso de fertilizantes, aunque el uso de fertilizantes lo mencioné. ¿Fertilizantes? Sí, todo lo obtenido para la fabricación directa de algo, por ejemplo, pegantes. En efecto, hay algunos pegantes que generan gases de efecto invernadero de manera directa y que yo los estoy utilizando para mi operación. Entonces, sí pueden generar gases de efecto invernadero. Lo importante entonces sería identificar el factor de emisión asociado al uso de ese específico o de esa sustancia en específico. Los refrigerantes ya los mencioné, las calderas ya los mencioné. Las luminarias depende a qué te hacen referencia con luminarias, porque, por ejemplo, si son luminarias de neón, ellos tienen unas, aunque el neón no es un gas de efecto invernadero, pero sí hay otros gases. La cafetería, ¿a qué se refieren con cafetería? ¿Cuál sería la fuente de emisión ahí? Sí, el control de plagas. En efecto, por ejemplo, si yo tengo control de plagas y utilizo alguna sustancia que genera un gas de efecto invernadero, lo puede incluir, pero de nuevo tendría que identificar cuál es el gas de efecto invernadero asociado. ¿La maquinaria amarilla? Sí, claro, la maquinaria amarilla es una fuente de emisión, pero la fuente de emisión sería el combustible que estoy utilizando para la operación de esa maquinaria amarilla. ¿Dotación, EPPs, compra de la empresa? No, eso es alcance 3, porque es una compra, entonces la compra siempre se recategoriza en alcance 3. Recordemos la clase pasada en la definición de límites operacionales. ¿El aire acondicionado, fertilizantes, insecticidas, pinturas? Sí, si yo estoy pintando, algunas pinturas generan unos gases de efecto invernadero, entonces son muy pequeños esos factores de emisión, pero depende de la pintura que estoy utilizando. Entonces tengo que identificar la ficha técnica de la pintura. ¿Generación de energía a partir del biogás? Sí, eso también genera emisiones. ¿Pollinaza, cocker? Sí, residuos asociados a la ganadería también, las resinas también, el vestuario no, a menos de que eso sea compras, eso iría alcance 3. ¿Aguas residuales de la oficina? Si hay tratamiento de aguas residuales dentro de la oficina, sí, si no, no se debe incluir. ¿El uso directo de insumos para el desarrollo de procesos que tenga? Sí, la fumigación, sí, por remoción. Si la fuente es representativa, se conocen factores de emisión y si hay valores de datos, sí. Los RAE, los RAE técnicamente no, porque el RAE son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos yo los llevo a disposición, entonces eso ya no sería alcance 1, sino alcance 3. Entonces recuerden que tenemos que diferenciar que estamos hablando de residuos de alcance 1. ¿Consumo de GLP? Sí, eso es alcance 1. Si es para una actividad, uso de refrigerantes y demás. Las latas y aerosoles, sí, evidentemente. Si yo utilizo unos aerosoles de pintura y esos aerosoles, aunque la mayoría de aerosoles hoy en día no tienen un gas que esté dentro del protocolo de Montreal, pero si utilizo latas y aerosoles que tienen gases de efecto invernadero, debo incluirlos. Y recordemos que vayamos allá a la primera clase donde yo les hablé los diferentes tipos de gases de efecto invernadero que existen para que los puedan identificar. Depende de cada proceso, emisiones subestacionarias. En efecto, listo. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora vamos a hablar de las fuentes de identificación indirectas o las fuentes de emisión indirectas. Y las fuentes de emisión indirectas. ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Pues hay algunas preguntas que están enfocadas en alcance 1, 2 y 3. Entonces yo creo que las podemos responder al final cuando ya se hayan visto, pues, tanto 1, 2 como 3. Entonces apenas hemos visto alcance 1. En efecto, apenas hemos visto alcance 1, pero recordemos que la sesión pasada hablamos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 y cuáles eran las diferencias principales entre este. Ahora, como ya vimos todas las emisiones que se podrían incluir en alcance 1, que se me pueden escapar muchas porque, de nuevo, cada organización y cada tipo de organización tiene unas particularidades y unas fuentes de emisión muy diferentes. Entonces esto depende de cada tipo de organización. Ahora bien, vamos al más fácil de todos. Alcance 2. Alcance 2 es el más sencillo de todos. Y resulta que alcance 2 hace referencia a las emisiones asociadas al consumo de energía externa de la organización. Es decir, energía que yo compro afuera de la organización. Y esto es principalmente electricidad de la red, vapor, aire comprimido o calefacción. En Colombia específicamente, como no tenemos invierno y nuestros climas no están cambiantes, por lo general lo único que debemos reportar es electricidad. ¿Por qué? Porque no hay muchos casos de compra de vapor en Colombia. Creo que no conozco ninguno de aire comprimido. Es difícil encontrar un caso de aire comprimido y de calefacción menos. O sea, acá en Colombia personalmente no conozco el primer ejemplo de compra de calefacción. Esto es específicamente para países del norte global donde hay invierno y donde hay compras. Pero entonces las emisiones indirectas de alcance 2 se, digamos que se definen como la organización debe cuantificar las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que provienen de la generación de electricidad, de calor o de vapor de origen externo que es consumido de la organización. Es decir, que si yo genero electricidad dentro de mi organización con una planta de electricidad, eso debería ser alcance 1. Pero si yo compro electricidad por fuera de mi organización, que yo no la estoy generando, eso es alcance 2. Es decir, todas las emisiones de alcance 2 son compra de electricidad. O sea, estoy seguro o bueno, estoy parcialmente seguro que acá no hay un ejemplo puntual de compra de vapor o de compra de aire comprimido o de compra de calefacción. Si alguien tiene un ejemplo de esto, me lo puede escribir en el chat, por favor, porque en el momento en Colombia yo no lo conozco. Entonces, por eso la herramienta es muy sencilla y nos muestra que alcance 2 solamente es electricidad. Entonces, si nosotros vamos a la herramienta, acá en la huella de carbono corporativa, alcance 2 solo tiene un, ¿un qué? Solo tiene un, ¿cómo se llama? Solo tiene un campito y es el consumo neto de electricidad. Y el consumo neto de electricidad, pues, es muy sencillo de interpretar. Entonces, ¿cómo se calcula las emisiones asociadas a alcance 2? Pues, básicamente, por un factor de emisión de consumo de energía eléctrica de la red. Y este se calcula de tal manera que se calculan las emisiones totales de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año sobre la generación neta de toda la energía eléctrica generada en el país. Entonces, es muy sencillo y esto nos facilita la vida. Por eso digo que el cáncer es el más sencillo de todos, porque ya nos facilita la vida la UDME. Resulta que la UDME, año a año, que para los que no lo saben, la UDME es la Unidad de Planificación Miro y Energética, hace el cálculo y lo que ellos hacen es preguntarle a todas las empresas generadoras en el país cuánto combustible generó y cuánta energía generó y de esta forma genera ese factor de emisión de la red eléctrica del país. Y les vuelvo a mostrar esta página, que es, digamos, la Biblia para cálculo de olla de carbono en el país, específicamente para el país, y aquí en el FECOP, uno lo coloca súper fácil, FECOP-UDME, FECOP-UDME, y la primera opción que les va a salir es esta. Y acá ellos nos dicen los factores de emisión de electricidad año a año. ¿Por qué varían los factores de emisión año a año? Pues, por una sencilla razón. Resulta que la cantidad de combustible o la cantidad de energía generada a partir de fuentes de combustibles fósiles en el país varía año a año porque nosotros tenemos una matriz energética muy limpia. Para los que no lo saben, Colombia es el sexto país mundial con la mejor, con la generación de energía eléctrica más limpia, pero resulta que como la mayor cantidad de esa energía generada con hidroeléctricas, estas hidroeléctricas varían año a año y por lo cual a veces generamos más electricidad con carbón o con gas o con otra fuente de energía. Entonces, por eso, el factor de emisión varía año a año. Por ejemplo, para el año pasado, el factor de emisión fue de 0.126 kilogramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Mírense que dice kilogramos de CO2, no toneladas. Entonces, por eso les decía que es muy importante que sean cuidadosos con la unidad en la que yo reporto. Y lo que me está pidiendo es acá kilovatios hora. Pero para el año 2020 fue de 0.203 kilogramos de CO2 equivalente, de CO2 por kilovatio hora consumido. ¿Esto qué significa? Que entre el país varió la cantidad de combustible fósil que yo utilicé para la generación de electricidad. Colombia avanza a pasos agigantados en la transición energética y es muy probable que estos factores de emisión sigan descendiendo año a año con la penetración de fuentes no convencionales de energía renovable, en especial en la Guajira con energía eólica o energía solar. Entonces, de nuevo, volviendo al alcance 2, son básicamente todo el consumo energético que tiene de electricidad. ¿Cómo determinamos ese factor de consumo de la red? Eso tiene una variable temporal y una variable geográfica, que es lo que les mencionaba. Lo bueno de Colombia es que tenemos un sistema nacional interconectado. Entonces generamos un factor de emisión para todo el país y un factor de emisión específico por año. ¿Por qué no está el de 2022 todavía publicado? Porque todavía no hemos terminado el año 2022, entonces no sabemos todavía cuánta generación de electricidad hubo durante todo el año y toda la electricidad que se generó en todo el año. Pero la UDME, por lo general, publica el factor de emisión a mediados, en el segundo semestre, tercer trimestre del año, publica el factor de emisión del año inmediatamente anterior. Como les mencionaba en la clase pasada, hay casos puntuales donde mi proveedor de red me certifica que mis emisiones, la electricidad que yo estoy comprándole, es generada a partir de energía renovable. Por lo cual, las emisiones asociadas a electricidad de alcance 2 va a ser cero. Estos casos se presentan específicamente en Antioquia y de pronto en el Cauca y algunos casos en Bogotá, pero son muy puntuales. Son casos muy puntuales y en ese caso, la organización que hace compra de certificados de energía renovable debe escribir en su reporte que ellos compraron energía renovable, por lo cual las emisiones asociadas a la energía eléctrica es cero. Ahora bien, otra pregunta rápida. Les pido que escaneen este código QR y me contesten la siguiente pregunta. ¿En su organización adquieren otro tipo de energía diferente a la electricidad de la red? Es decir, por ejemplo, energía como lo que les decía, como vapor, como calefacción u otras. O, por ejemplo, tienen certificados de energía renovable. Mientras que van escaneando el código y mientras que escane, mi compañera les coloca el acceso a esta pregunta en el chat. ¿Tenemos alguna otra pregunta hasta el momento, Andrea? Sí, pero vamos a hablar después de alcance 3. Vale, perfecto. Entonces damos un minutico para que las personas se vayan contestando a esta pregunta. Recordemos que la pregunta es si dentro de su organización adquieren otro tipo de energía diferente a energía eléctrica. de la red, es decir, compro certificados de energía renovable, compro vapor, compro, no sé, calefacción o los otros tipos de energía que les mencionaba. La respuesta es sí. La gran mayoría dice que no, pero hay unas empresas que compran y tienen paneles fotovoltaicos, energía solar, energía solar y calentamiento de agua. El GLP es considerado una fuente de energía, para los que no saben GLP es gas licuado de petróleo, eso debería ser alcance 1 o alcance 3, dependiendo del tipo de utilización que le da el GLP. Se podría adquirir generada por sistemas fotovoltaicos, no, no se compra servicio de energía diferente a la de PM ni vapor, bien, energía solar, planta de luz eléctrica de backup para los fallos de luz, pero eso no sería el alcance 2, sino alcance 1, porque depende del tipo de combustible que yo le utilice, pero por lo general utilizan diéselo o gasolina, entonces esto debería ser alcance 1. No solo energía de la red y generación de dos campos mediante generadores, bien, en una de las sedes tenemos una planta solar, bien, fotovoltaica, se generan paneles solares en la empresa, no, la operación normal solo consumo de energía eléctrica, tercerizado se usa combustible, paneles solares, no, pero se deben reconocer que aunque somos un país de hidroeléctrica, las emisiones locales en la, en la, en la, en la, que es constanor eléctrica, no deben ser, iguales porque solo genera térmicas y ahora son, ahora son renovables, no, quedo, no entiendo muy bien la idea acá. No, eh, comprestador de servicio de energía eléctrica, los demás se genera de manera interna y con compresores y la planta de energía eléctrica. Ven, es, es, producimos energía a partir de procesos de biodigestión, pero eso no debería ser, eh, alcance 2, sino alcance 1, porque yo estoy acelerando, eh, la, la, la generación de energía yo mismo, entonces eso es alcance. Listo. Ahora sí, vamos a la parte más complicada de todas, que es la identificación de fuentes de emisión y lo que categoría, categorizaría, pues, como otras emisiones indirectas o alcance 3. Alcance 3, ya digamos que es el, es un poco más complejo y como les mencionaba, en GHG Protocol no es mandatorio, pero con la actualización ISO 14.064 es mandatorio. Entonces, en el alcance 3 debo incluir todo lo que no son emisiones directas asociadas a mis límites organizacionales, es decir, todo lo que yo consideraría como emisión indirecta. Y como si es, si es directa o es indirecta, pues, básicamente, si tengo el control o no tengo el control operacional de lo que estoy realizando. Entonces, las emisiones de alcance 3 las podemos categorizar en varias categorías. Estas no son las categorías que especifica ISO 14.064, sino son las categorías, digamos, que orientadoras para identificar qué debo incluir en alcance 3. Entonces, la primera categoría hace referencia principalmente a bienes y servicios adquiridos, es decir, que se refiere a la extracción, producción y transporte de bienes o servicios comprados o adquiridos por la compañía en el año de referencia y que no están incluidos en la categoría 2 u 8, que más adelante les voy a mencionar. Los bienes de capital, que básicamente son extracción y producción y transporte de bienes que se deprecian en el tiempo, ejemplo, terrenos, maquinarias, automóviles. En el primero y el segundo caso, por ejemplo, yo estoy comprando el servicio de transporte, lo estoy tercerizando. Entonces, como yo lo tercericé, no tengo el control operativo, no tengo el control financiero de ese servicio de transporte. A pesar de que yo no tengo el control operativo ni financiero y no es alcance 1 porque yo no tengo el control operativo ni financiero, pero debería incluirlo en el alcance 3 porque igual, a pesar de que está tercerizado, esas emisiones son necesarias para la operación de mi organización. Entonces, por ejemplo, si yo tercerizo el servicio de transporte, debería decirle a mi proveedor como, oiga, usted cuántas emisiones se está generando por el servicio que me está prestando y ese sería el dato de información que debo reportar. Con los bienes de capital pasa lo mismo. Entonces, si yo compro una maquinaria en un año determinado, yo debería preguntarle a mi proveedor, oiga, ¿cuántas son las emisiones que se generan por la producción, transporte y extracción de ese capital, de ese producto que usted me está vendiendo para yo reportarlo en mis emisiones de alcance 3? También la tercera categoría son actividades relacionadas con combustión y energía no incluidos en alcance 1 o alcance 2, como extracción, producción y transporte de combustibles adquiridos por la compañía para el año de estudio. Para emisiones de alcance 3, también hace referencia a transporte y distribución corriente arriba, es decir, servicios de transporte y distribución adquiridos por la compañía en el año de referencia, incluyendo la logística, la recepción, la logística de despacho, por ejemplo, de productos vendidos en el transporte y distribución entre los medios propios de la empresa, en vehículos e instalaciones que no son propiedad o que no son operados por la compañía, es decir, transporte que no es operado o que no es controlado por la compañía. Residuos generados en las operaciones, y es que debo incluir la eliminación y tratamiento de los residuos generados en las operaciones de la compañía, en el año de referencia, en instalaciones que no son propiedad de la compañía, es decir, yo le genero residuos y esos residuos son transformados por mi, por mi, ¿cómo se llama?, por mi empresa de servicios públicos, pues a eso debo igual incluirlo y ya más adelante les voy a mostrar la herramienta que hay unos factores de emisión asociados a ese tipo de residuos. Viajes de negocio. Entonces, resulta que yo no tengo aviones, pero para mandar a mi empleado a, no sé, a Nueva York, a Madrid, a Bogotá, a Medellín, genero un vuelo, pues esas emisiones, a pesar de que mi organización las incluya en alcance 3, yo debo, o el dueño del avión lo incluya en alcance 1, yo debo incluirlo en alcance 3, porque son emisiones indirectas asociadas a mi actividad. Desplazamiento de empleados. El transporte de los empleados entre sus casas y los sitios de trabajo es alcance 3. Eso se debe incluir en alcance 3 por dirección del GHG Protocol. Este es también un poco complicado porque a veces la gente no sabe cómo hacerlo, pero pues ahí está más adelante les voy a explicar cómo lo haría. Otra categoría son activos arrendados corriente arriba, es decir, operación de activos arrendados por la compañía en el año de referencia y que no están incluidos en alcance 1 o alcance 2, que deben ser reportados por el arrendatario. También el transporte y distribución de producto determinado corriente abajo. Es decir, ya yo hice el producto, lo vendí y lo están transportando. Eso debe incluirse y son transporte y distribución de productos vendidos de la compañía durante el año de referencia y que llegan al consumidor final. Si no es pagado por la compañía, incluyendo la venta al pormenor, el almacenamiento en vehículos, las instalaciones y demás. Este es un poco complicado también, pero es importante que según la metodología debería incluirse. Procesamiento de productos vendidos, es decir, el tratamiento de intermedios que se venden en el año de referencia en las empresas que no están corriente abajo, por ejemplo, los fabricantes. El uso de productos vendidos es el uso de bienes y servicios vendidos por la compañía durante el año de referencia. Esto está principalmente relacionado a responsabilidad extendida del productor y es cuál es el uso final y cuál es la disposición final de los productos que yo estoy vendiendo. El tratamiento de fin de vida de los productos es la eliminación y tratamiento de residuos de los productos vendidos por la compañía. Es uno de los más complejos de calcular porque esto hace referencia a dónde los están llevando. Activos arrendados corriente abajo en la operación de activos que son propiedad de la compañía, del arrendador y arrendadas a otras entidades del año de referencia y que no están incluidos en el alcance 1 o alcance 2. Por ejemplo, yo tengo una máquina que mi negocio es arrendar máquinas. Entonces, a pesar de que yo no riendo esa máquina, que yo no opero esa máquina, la riendo, entonces eso debería ser al alcance 3. Las franquicias, a pesar de que yo no soy el dueño de las franquicias y que no las incluí en el alcance 1 o alcance 2, debo reportarlo por el franquiciador. Las inversiones, las operaciones de inversiones y demás. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando yo les mostré ejemplos de cálculo de huella de carbono que Apple, su mayor impacto en generación de emisiones estaba en el alcance 3? Entonces, esta es la importancia del alcance 3, porque la mayoría de emisiones muchas veces están asociadas al alcance 3. Para la categoría de transporte, tenemos unos ejemplos específicos. Por ejemplo, para la actividad de datos de vuelo, nosotros tenemos que especificar la ciudad de origen y la ciudad de destino. Y hay unos factores de emisión asociados tanto en GHG Protocol como en la herramienta ICAO. La herramienta ICAO nos facilita muchísimo la vida para el cálculo de huella de carbono organizacional específicamente. Entonces, uno puede colocar ICAO en Google y lo primero que le va a aparecer es esto. Y acá en ICAO puedo revisar en Environmental Protection. Y en Environmental Protection me da Tools. Y en Tools tengo que revisar, por ejemplo, ICAO Carbon Emissions Calculator, que es una herramienta súper chévere. Y aquí en la herramienta nos facilita toda la vida. Y por ejemplo, yo tengo un vuelo de Bogotá. Yo escribo Bogotá y acá me aparece Bogotá, Colombia. Y voy a ir a Saravena, Arauca. Entonces, voy a ir a Saravena, Arauca. Y me aparece el aeropuerto de Saravena. Yo coloco como Round Trip, que es ida y vuelta o un solo en la sola dirección, One Way. Y acá me aparece como la posibilidad de incluir en Economy o en Premium. Y el número de pasajeros que estoy realizando. Y le doy, por ejemplo, Computar. Y ahí me aparece las emisiones total. Total de emisiones por pasajero o Total Passenger Emissions. Y me dice que son 76 de nuevo. O kilogramos, seamos muy cuidadosos con las emisiones. Kilogramos de CO2 por, ¿cómo se llama? Por trayecto. En la herramienta, también la vida nos la tiene más facilitada. Porque acá ya me aparecen el total de emisiones asociadas a cada tipo de viaje. Entonces, acá le puedo colocar todos los posibles vuelos que hay en Colombia. O no todos, pero sí una gran mayoría de los posibles vuelos que hay en Colombia. Y si no hay ese vuelo, pues lo que yo hago es ir a buscarlo en ICAO. Y en ICAO también me da, por ejemplo, transporte de carga y demás. Entonces, hay muchas posibilidades ahí asociadas. ¿Listo? Otro ejemplo puntual es el transporte de empleados. Y es que el transporte de empleados se puede hacer, por ejemplo, con la distancia. El dato de actividad puede ser la distancia del lugar de trabajo, el medio de transporte utilizado, la cantidad de días que se desplaza y si almuerza en casa. Es decir, que si va y se devuelve hasta la casa para almorzar. Los factores de emisión se pueden encontrar en el GHG Protocol o en la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. También hay una forma de identificar transporte de materia prima y de producto, dependiendo del dato de actividad. Puede ser la ciudad de origen, la ciudad de destino, las toneladas transportadas, si es en refrigeración o si es transporte marítimo. Y los factores de emisión también los podemos encontrar en el GHG Protocol o en EcoInvent. Entonces, la herramienta que nosotros les compartimos, de nuevo, nos facilita la vida un montón, porque acá nos puede hacer su total de viajes, otros viajes aéreos, pero acá en las opciones nos puede también, por ejemplo, colocar transporte de aéreo de carga, transporte marítimo de carga y transporte terrestre de carga. Y aquí lo que tenemos que hacer, el dato de actividad que nos pide, es toneladas por kilómetro recorrido. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tonelada y la muevo a 300 kilómetros, entonces lo que tengo que reportar es 300 kilómetros. ¿Listo? Eso para el mes uno. Es muy sencillo de utilizar. Ahora bien, para el caso del transporte de personas, lo que puedo hacer es un ejemplo puntual. Tengo un avión o una persona que va de Medellín a Bogotá. Las emisiones totales, cuando yo voy y reviso en ICAO, las emisiones totales son 37.5 kilogramos de CO2 por persona. Como van dos personas, el dato de actividad debería ser 75 kilogramos de CO2 por persona. Para tres personas, se suman las de las tres personas. Ahora bien, si tengo otro que es transporte de carga, tengo un viaje de 420 kilómetros en el cual consumo 10 galones de gasolina, se generan 92 kilogramos de CO2 por persona. Entonces, la emisión se debería dividir de acuerdo al total de personas que se van en ese carro por el total de las emisiones. Ahora bien, para el transporte de personas, lo que debo hacer es, por ejemplo, la actividad de desplazamiento en kilómetros por un factor de emisión por los días laborados al año. Por ejemplo, si las personas, yo le pregunto a las personas de mi organización, ¿Usted cómo se viene al trabajo? Si se viene en bíceps, pues mi factor de emisión va a ser cero. Si se viene caminando, es cero. Si se viene en carro, hay unos factores de emisión ya estipulados por la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, que nos dice que un carro en promedio genera 230 gramos, de nuevo, la importancia de las unidades, de CO2 equivalente por kilómetro recorrido. Para moto es de 44 gramos de CO2 equivalente por kilómetro recorrido, para bus es 107 y para taxi es 230. Entonces, depende del tipo de transporte, ahí puedo hacer ese cálculo básicamente con una regla de tres. Ahora, bien, existen también datos de actividad asociados a la compra de productos. Entonces, lo que debo hacer es registrar el dato de actividad, multiplicarlo por el factor de emisión y ahí me da este valor. Por ejemplo, solamente para el factor de emisión asociado a la compra de papel, es de 0.064 kilogramos de CO2. Y esto también me lo permite revisar muy fácil acá la herramienta de huella de carbono. Y es que me pide otras materias primas. Acá ya me tiene materias primas por compra, papel bol blanco, papel mate, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno, aluminio primario, aluminio reciclado. Hay ya algunas opciones. También el manejo de residuos me la da acá la herramienta. Tenemos vertimientos, residuos sólidos, incineración controlada. Hay muchas que ya tenemos acá los factores de emisión puestos. Entonces, digamos que es muy sencillo. Aún así, depende mucho del tipo de insumos que yo consumo y los factores de emisión que debo reportar. Por ejemplo, el comercio por mayor o excepto de vehículos y motocicletas se genera más o menos 0.45 kilogramos de CO2 por dólar gastado, hoteles y restaurantes 0.47 o otro mineral no metálico, madera y productos de corcho genera más o menos 0.91 kilogramos de CO2 por dólar gastado. En la construcción se genera más o menos 0.7 kilogramos de CO2 por dólar gastado. Pero estos son específicos para Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es encontrar cuáles son mis principales bienes o productos que consumo y buscar los factores de emisión asociados a cada uno o preguntarle a mi proveedor que usted me diga cuáles son las emisiones que está generando para la producción o comercialización de ese producto. También hay una actividad específica para, ¿cómo se llama?, para reductos de biomasa. Entonces, por ejemplo, para la cantidad de producto vendido, lo que nosotros podemos hacer es empezar a hablar un poquito de los datos de actividad, el factor de emisión y nos dar un resultado. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de producto y los usos. Por ejemplo, la cocción de pasta o la cocción de café se debe utilizar el uso de energía eléctrica de un televisor o demás. Lo que yo debo hacer es empezar a pensar en la extracción, la refinería y en el uso dependiendo de cada tipo de categoría y ahí lo categorizo. Ahora bien, hablamos un poquito de la disposición final o la categoría de desperdicios generados. Todos los desperdicios o todos los residuos deben tener una disposición final y dependiendo de esa disposición final hay unos factores de emisión asociados. Por ejemplo, el dato de actividad sería la cantidad de desperdicios o la cantidad de residuos y el tratamiento de residuo y la distancia al lugar de disposición. Por ejemplo, si yo llevo a relleno sanitario, el factor de emisión de un relleno sanitario promedio en Colombia es de 0.56 kilogramos de CO2 por kilogramos de residuo. Entonces, depende cada tipo de factor de emisión, cómo lo debo calcular y depende del tipo de producto que hoy debo llevar. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Creo que tenemos preguntas, Andrea. Sí, una relacionada, por ejemplo, con este alcance 3 es si los temas tercerizados, como por ejemplo el transporte, las compañías no tienen cuantificada su huella que se debería hacer. ¿Cómo? ¿Me repites la pregunta, por favor? Para el alcance 3, en temas, por ejemplo, de transporte tercerizado, en caso dado que esas compañías que ofrecen el transporte no tienen calculado su huella de carbono, ¿qué deberían hacer estas compañías para reportar ese alcance? Yo lo estimaría de alguna forma, con una metodología indirecta. Es decir, yo le puedo preguntar, si yo estoy tercerizando el servicio, yo sé cuántos kilómetros estoy recorriendo y yo sé dónde me estoy moviendo y cuál es el tipo de vehículo que estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy utilizando una camioneta y esa camioneta recorre 400 kilómetros anuales y esos 400 kilómetros se utiliza, no sé, 10 litros, 10 galones de gasolina, estoy inventando los datos. Lo que hago es reportar ese dato de información dependiendo del tipo de vehículo. Entonces, yo sé que mi tercerización fue 300 kilómetros, yo sé que el vehículo es tal, entonces sé que la eficiencia de combustible es 50 kilómetros por galón, entonces son 8 galones anuales. Entonces, ahí lo que hago es esa regla de tres y hago esa estimación. Y eso lo puedo justificar en el reporte de inventario. Estoy diciendo, no tengo información del tercero. Lo que hago es estimar estas emisiones con esta metodología. Gracias. Había una pregunta atrás cuando ya estabas trabajando en el Excel. Desde ahí sí dice, en el registro de la casilla de fuentes debo escribir la cantidad, por ejemplo, ¿cuántos vehículos tiene la organización? No, en la casilla de fuentes lo que debo especificar es cuál es la fuente. Si es una fuente fija, especificar fuente fija de turbinas o dos calderas. Si es una fuente móvil, es una moto, es un vehículo. No hay la cantidad, sino cuál es la fuente. Entonces, ¿cuál es la fuente de emisión específica que estoy reportando? Por ejemplo, acá el horno de hacer el pan. Esa es la fuente de emisión. Por ejemplo, acá hay tal vez una confusión, pero dice Daniel Buitrago, si en las oficinas hay baños al interior, no los baños del edificio, ¿estos vertimientos se consideran un alcance uno? No, eso no es más, no se debería reportar. Porque tú cómo vas a reportar si los baños, si los baños, tú vas al baño, es tu cuerpo. Entonces, tus acciones biológicas no tienen nada que ver con la operación de una organización. Pero digamos, ahí habría un tema, por ejemplo, de luminarias en los baños, podría ser. Los luminarios en los baños, sí, pero eso sería alcance dos. Pero los vertimientos del baño, de verdad, tendrían que ver con la operación de la organización. Esa sería una pregunta, pero pues no lo debería reportar. Acá Diana Lucía dice, bueno, por ejemplo, la compra y utilización de agroquímicos, compra y utilización de agroquímicos, ¿entraría en cuál alcance? En dos. Primero, la compra del agroquímico como tal debería ser alcance tres. Y la utilización del agroquímico al alcance uno. Dependiendo, pues si yo soy una empresa, es decir, de nuevo, todo depende de la definición de límites organizacionales y cada caso es puntual y cada caso es específico. Pero si yo soy una empresa agropecuaria y lo que hago es producción de papa y utilizo un fertilizante y ese fertilizante genera un gas de efecto invernadero, eso debería ser alcance uno. Ok. Si la empresa está ubicada en una zona no interconectada, en donde el municipio suministra energía, pero a partir de plantas eléctricas que funcionan con ACPM, ¿el factor de emisión de UFME le aplicaría? Uy, esa es una muy buena pregunta, porque en efecto técnicamente no debería aplicar porque el factor de emisión de UFME es para el Sistema Nacional Interconectado. Entonces, ahí debería uno preguntar cuál es el factor de emisión para esa planta de zona no interconectada. Pero eso sí es bien difícil de conseguir. En efecto, el factor de UFME no aplicaría porque, pues, como lo menciona la pregunta, las zonas no interconectadas en su gran mayoría generan con diésel. Entonces, habría que preguntarle a la empresa, a la empresa generadora o a la empresa distribuidora de servicio público, cuál es el factor de emisión que ellos están generando, que en su gran mayoría no lo tienen. Entonces, lo que yo, ahí tendría que empezar es una investigación de cuál es la información más adecuada. En últimas, uno podría justificar la utilización del factor de emisión de la UFME, pero no sería del todo preciso y la incertidumbre sería demasiado alta. Si compro gasolina o diésel para usar un generador eléctrico, ¿sería alcance 2 o sigue siendo alcance 1? Alcance 1. Es alcance 1 porque tú tienes, seguramente ese generador eléctrico está dentro de tu organización, entonces tú compraste esa gasolina y generaste esa energía dentro de tu organización para, ¿cómo se llama? Para la operación de tu organización. Entonces, ese es alcance 1. Esto está interesante. Para el caso del alcance 3 de transporte de carga tercerizado, las empresas no transportan el total del material de una empresa en un mismo vehículo, sino varios vehículos. Supongo, ¿cómo debería reportar las emisiones de ese tercero? Es lo que ya explicaste. Es de efecto. Yo tengo claro aquí, o sea, si yo tengo claridad en mis números contables, yo tengo claro cuánto le estoy pagando, a dónde lo estoy moviendo y a dónde lo estoy llevando. Entonces, ahí lo que puedo hacer es una regla de tres, donde yo puedo identificar cuál es el tipo de vehículo, la distancia recorrida, y con base a la distancia recorrida, hay una forma de especificar el uso de combustible y con base a unos factores de emisión que podemos buscar, pueden identificar. De nuevo, cada caso es completamente individual y cada caso tiene un análisis como particular. Yo los invito a que utilicen la herramienta del foro para que puedan solucionar todas estas dudas particulares. Sí, pero de igual modo, ¿crees que podemos utilizar estos 10 minutos para preguntas? Sí, 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 claro. No, tenemos 10 minutos para terminar de contestar las preguntas que tengamos. Ah, bueno, listo. Un tema de promedio. Si los viajes en avión cambian año a año y depende de los proyectos activos de consultoría, ¿esta actividad se debería contabilizar como un poder promedio? No, no. Cada año, año a año, se debe registrar el total de viajes. De hecho, si nosotros vemos acá en la huella de carbono corporativo Alcance 3, nos pide el número de viajes que estoy haciendo. Por ejemplo, Bucaramanga, Medellín, Perotit, Bogotá, Quibdó. He hecho un viaje y luego hice un viaje en Bogotá, Cartagena, Bucaramanga. Entonces hice un viaje solamente en el mes 2. Listo, ya está. No se debe hacer promedio. Se debe hacer una identificación de viajes uno a uno. ¿Y esto también aplica para el tema, por ejemplo, de los desplazamientos de las personas de las organizaciones? No, en ese caso sí se pueden hacer. No necesariamente son promedios, sino lo que debo hacer es identificar cuántas personas para el transporte de las personas a la casa, lo que debo hacer es la actividad de desplazamiento. Es decir, cuántos empleados tengo, cuál es el tipo de transporte que hago, cuántas veces van a la empresa en el año y luego ya ahí sí identifico el factor de emisión y lo multiplico. Pero de nuevo, eso depende pues del número de pasajeros, el número de viajes que hacen a la oficina, el tipo de medio de transporte que utilizan y con base a eso es que lo hago. Pero depende pues del número de trabajadores y del número de desplazamientos que hagan y el tipo de desplazamiento que hagan. ¿Todo esto, digamos, el GHG Protocol, puedes indicar por fin dónde se encuentra en el Moodle? Sí, claro. Acá el GHG Protocol en Moodle, donde está Moodle Aula Virtual. Si uno va acá. Acá en el Moodle está la primera parte de Bienvenida, está el GHG Protocol y está todo en español. Pero si ustedes, y ahí está todo el documento, donde están todos los capítulos, yo acá a final de cada clase les digo qué capítulo leer, está absolutamente todo especificado. Pero si quieren más información, uno puede ir a GHG Protocol y acá descargan directamente la versión en inglés y están las Calculation Tools, están las guías, que es por ejemplo, que las guías para alcance 2, alcance 3, inclusive hay guías específicas por sectores. Entonces, por ejemplo, sector agricultura, para carbón, para, ¿cómo se llaman? Combustibles fósiles, para el sector público de Estados Unidos y demás. Entonces, como que acá lo pueden ver. Igual, yo siempre en las presentaciones al final les pongo las referencias y los enlaces de donde pueden descargar cada una de las sesiones. Y acá en el Moodle también están todas las presentaciones que hemos tenido hasta el momento, absolutamente todas las presentaciones y en cada presentación al final están los links de las referencias que utilizamos. Listo. Gracias. Porque hay una pregunta también asociada como a el tema de la... de qué tan fiables, confiables son los factores de emisiones. Entonces, los que nosotros tenemos en la... por ejemplo, en el Excel, que les compartimos, vienen de dónde. Hay muchas fuentes dependiendo del tipo de factor de emisión. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes... yo les recomiendo que no lo vayan a modificar mucho porque se les puede dañar, pero acá abajo, si uno baja y baja y baja, encuentra el factor de emisión para cada tipo de emisión y los factores de emisión dependiendo de la fuente bibliográfica. Por ejemplo, acá tenemos las fuentes del IPCC, que es el Panel Intergovernamental de Cambio Climático, que es la Autoridad Internacional en Cambio Climático. También tenemos... la mayoría son del IPCC. También tenemos unos del quinto reporte del IPCC de potenciales de calentamiento global. Unos tenemos como algunas fuentes de emisión. Entonces, si ustedes tienen curiosidad de cuáles son las fuentes de los factores de emisión, acá están reportados. No nos inventamos ninguna fuente. Todos están reportados dependiendo del reporte del IPCC. Algunos son del FECOP directamente, que es esta fuente que les mencionaba acá. No todos son del IPCC, algunos son del FECOP, que es esta fuente que les mencionaba, que es el FECOP. Es muy chévere porque ya aterriza a factores de emisión específicos para Colombia con análisis de emisiones específicos para Colombia. Entonces, tenemos fuentes de emisión, tanto del IPCC, los reportes de actualización del IPCC, como el FECOP. Entonces, acá están todas las fuentes de cada uno de los factores de emisión que utilizamos. Y sí es cierto que esos factores de emisión son los más confiables a nivel internacional, pero igual estos factores de emisión tienen unas incertidumbres asociadas que en la próxima clase, digo, en la clase número 6, hablaremos de esas incertidumbres y de qué se refiere a esas incertidumbres. Pero esos factores de emisión, ahí están todas las fuentes. Gracias. Acá hay una pregunta. ¿Para el cálculo por transporte de residuos en alcance 2, el factor de emisión se toma completo, aun cuando el vehículo es compartido con otras organizaciones? Sí. Es que el factor de emisión está asociado principalmente a la destinación final del residuo. Entonces, acá podemos ver que el manejo de residuos nos especifica cuál es el tipo de residuos, a dónde van. Por ejemplo, relleno sanitario anaeróbico, relleno sanitario semidio anaeróbico. Y por lo general, mucha gente no tiene ni idea de dónde llevan sus residuos. Lo coloca acá en relleno sanitario a disposición a residuos solitos sin categorizar. Y este es como un factor de emisión general. Estimado para Colombia, de hecho. Ok. ¿Puedes repetir, por favor, las operaciones de transporte de una empresa que ellos mismos tienen bajo su control están en alcance 1 o 2? Alcance 1. Todo lo que yo tenga control, de nuevo, alcance 1 son emisiones directas, perdón, alcance 1 directas, alcance 2 y 3 indirectas. Si yo tengo el control de eso y ya he definido mis límites organizacionales, yo pago por eso. Yo controlo el conductor que maneja. Yo hago esto. Eso es alcance 1. ¿En dónde se encuentra la acción Excel? También en el Moodle. También en el Moodle. Y ya desde la segunda clase los compartimos. Y miren, acá está. Descargue aquí la herramienta para el cálculo de huella de carbón. Recuerden que cada sesión, acá tenemos la sesión de bienvenida, sesión número 2, sesión número 3, sesión número 4, y en cada sesión se van cargando tanto la presentación como la grabación, como el foro y el link de conexión de la sesión. Entonces, por eso los invitamos muy amablemente a que por favor ingresen al Moodle y utilicen la herramienta. Ahí están todas. Y por ejemplo, solo para la sesión pasada tuvimos todas estas preguntas y todas están contestadas. Esta la acabaron de hacer, por eso no tiene respuesta, pero todas las preguntas se contestan en máximo uno o dos días. Listo. Yo creo que el resto las podemos responder individualmente. Vale, perfecto. Entonces, para la próxima clase lo que les voy a pedir es que empiecen a identificar y priorizar las categorías de alcance 3 que son relevantes para su organización. Es decir, para mi organización ¿qué debo incluir en alcance 3? Y además identifique identifique las fuentes de emisión directas e indirectas de gases de efecto invernadero de su organización. Es decir, realice un levantamiento de datos de actividad. Entonces, empiece a escribir acá en el formato 2. Empiece a escribir cuáles son las fuentes de emisión de mi organización y empezar a categorizar la sesión categoría alcance 1 o alcance 2. Esto no lo tienen que subir. Esto es un ejercicio completamente individual donde, pues, es decir, por organización si hay tres personas de una empresa pues lo hacen una sola vez empiecen a definir cuáles son esas fuentes de emisión que yo debo incluir y categorizarlas. Si es alcance 1 o si es alcance 2 si tengo que incluir todo o no tengo que incluir nada esto es lo que debo empezar a hacer. Además de eso les recomiendo que, bueno, nuestra próxima sesión va a ser el 21 de septiembre para la próxima sesión vamos a tener unos ejemplos puntuales de medición de huella de carbono donde ya vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer esto y les recomiendo además empezar a leer los capítulos 4 y 7 del estándar de GHG Protocol que está ya subido en, ¿cómo se llama? en Moodle y el apéndice F que está disponible en este link que les puso acá el apéndice A y el apéndice E y además les recomiendo si quieren y si tienen acceso a ISO 14.064 lejan la sección 4.1 y la 4.2 ISO 14.064 pues no la podemos compartir porque, como les decíamos no la tenemos y no tenemos el uso de derechos de esto pero GHG Protocol es completamente libre y está subido en Moodle para que lo puedan leer acá tengo los enlaces y referencias de esta clase yo creo que a más tardar mañana ya subimos esta presentación y la grabación de la sesión del día de hoy y pues nada eso sería todo muchísimas gracias a todos por su atención qué pena siempre hablar tan rápido pero es demasiada información que tenemos que meter en dos horas de clase por eso los invito a que utilicen la herramienta de Moodle para que puedan tener más espacio para solucionar sus dudas los invito a que utilicen la herramienta del foro muchísimas gracias a todos por su atención que tengo a volver a ver la sesión exacto pueden repetir la sesión una y otra vez porque la sesión queda grabada y subida en el Moodle entonces los invito de verdad utilicen la herramienta es una herramienta muy útil y es una forma de comunicación más directa con ustedes listo muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy que tengan muy buena tarde gracias a todos hasta luego hasta luego ¡Gracias!